En este tutorial, te mostraremos cómo subir imágenes a Wikipedia, pero primero, hay algunas cosas que debes considerar. Wikipedia es una enciclopedia libre. Eso significa que no cuesta dinero para acceder a ella. También significa que las personas son libres de reutilizar su contenido en sus propias obras, incluso las comerciales, siempre que lo acrediten el autor, antes de que las imágenes se puedan agregar a Wikipedia. Deben ser subidos a Wikimedia Commons. Wikimedia Commons es una biblioteca en línea de imágenes y medios gratuitos que se puedan reutilizar o modificar en cualquier lugar, siempre comercialmente. Wikipedia Commons solo aceta imágenes que no hayan sido licenciadas o protegidas por derechos de autor y puede ser utilizado por cualquier otro proyecto de Wikimedia. Las imágenes gratuitas para cargar en Wikimedia Commons deben permitir el uso comercial y las versiones modificadas. Para cargar imágenes en Wikimedia Commons, deberá utilizar el asistente de carga. Recuerde, el asistente solo accederá a imágenes que cumplan con los criterios que acabamos de establecer. Para encontrar imágenes como estas, puede ir a lugares como la beta de búsqueda de Creative Commons. Esto permite la configuración correcta para reutilización comercial y modificaciones. Las imágenes que se enumeran aquí están disponibles bajo lo que solo domina Creative Commons Attribution, Share a Like License. Puede hacer clic en el enlace de abajo para obtener más información sobre esto. También puede utilizar las imágenes de Google. Solo asegúrese de que estas imágenes están etiquetas para su reutilización. También puede cargar imágenes si prueba que están bajo una licencia gratuita. Si está cargando una imagen que le pertenece, como una fotografía que tomó, Recuerde que, como mencionamos anteriormente, deberá aceptar que se reutilice comercialmente y se modifique antes de que Wikimedia Commons acepte su carga. Una vez que haya subido su imagen a Wikicommons, aparecerá un cuadro de diálogo con dos enlaces codificados. Para usar su imagen en un artículo, copie y insiste el código provisto directamente en el artículo de Wikipedia. Para ello, ve el artículo que deseas editar. Cambie al editor de Orien y pegue el código en el campo.